No sé, la verdad no sé cómo decirte, nosotros trabajamos semana a semana para sacar resultados, yo creo que lo que venimos a plantear, lo que venimos a mostrar, no se dio, creo que nos falta trabajar más colectivamente y todavía eso empieza, esta era la primera fecha, nos estamos conociendo y verdaderamente hay que meter mano para sacar buenos resultados ya. Bueno, enfrentar a Delfín es duro, difícil y ya lo vivieron hoy ustedes. Sí, son equipos que ya llevan años en primera, entonces va a ser más complicado, vienen con una idea de juego más adelantada que nosotros, como ves que la plantilla en nosotros es nueva, entonces el técnico está sacando recursos donde la gente que él más que todo ha traído a cambio Delfín viene competiciones de Libertador y todo eso, yo creo que es una gran ventaja para ellos contra nosotros. Además de los problemas que hubo en los últimos días o horas antes del partido. Sí, algo imprevisto, estaba la plantilla completa para jugar, hoy demostramos que todos los que conformamos Fuerza Amarilla estamos dispuestos también a acarrear las condiciones que nos da el profe para entrar a un partido y todo eso, tocó coger donde había como se dice el dicho y nada, hoy estuvimos aquí demostrando que estamos verdaderamente para el equipo. ¿Le temblaron o no le temblaron? No, no, un partido normal, 11 contra 11, definitivamente no hay que tenerle miedo adentro de la cancha a nadie. Una inquietud, ¿eres ecuatoriano o colombiano? Colombiano, nacionalizado. Ahí sí porque el dialecto lo dice todo, ¿acostumbrado ya acá? Sí, ya llevo 5 años acá y definitivamente ya me acostumbré a la cultura ecuatoriana. Un placer. Muchas gracias.